como aspirante a una diputación federal por el noveno distrito. Sin embargo, dijo que va a esperar los términos de la convocatoria. Esto después de que se abriera la Diputación Federal del Distrito 9 por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, donde ya existen distintos contendientes para el cargo. Uno de ellos es Alejandro Badía Gándara, también expulsionario municipal. Fue director de servicios públicos, Consigso Cetina, y fue, bueno, pues despedido. El diputado local, Sergio Carlos Bernal, también aspiraría a esa posición. Lorena Alfaro indicó que esperará que en el transcurso de esta semana sean designados los candidatos oficiales de las dos diputaciones locales. Ahí no habrá contienda interna. Y también el aspirante alcalde, parece que esto ya no tardará mucho. Después tomará sus decisiones con respecto a si se separa o no del cargo de secretaria del Ayuntamiento. Esto fue en entrevista lo que dijo Lorena Alfaro. Soy política y permanentemente estoy activa en cuestiones políticas. Nunca me he hecho a un lado. Sí creo que hay que cumplir con responsabilidad la encomienda que se tiene en este momento. Así lo he hecho, lo he respetado. Y en ese sentido, bueno, pues vamos esperando las definiciones que se estarán dando en estos días. Lorena Alfaro dijo que va a esperar a conocer los términos de la convocatoria, qué restricciones tiene y ya decidirá su participación. De nuevo, esto le dijo a Edith Domínguez. Y en función de lo que se determine al respecto, también será la decisión que una servidora tomará para participar o no en alguna, en este caso la Diputación Federal. Pero vamos a esperar a que se definan la Alcaldía y las dos diputaciones locales. Tengo entendido que es esta semana. Yo siempre lo he dicho, he sido muy respetuosa de los tiempos, sobre todo por la encomienda que tengo por parte del Ayuntamiento y del Presidente Municipal para estar de tiempo completo en la labor de la Secretaría del Ayuntamiento. Y bueno, pues en el momento en que salgan las convocatorias, se realizarán los términos de las mismas y en su caso se definirá si se haga o no participación.